Dicen que vino junto, pero es un rumbo a mi carrito. Es un último modelo, él siempre anda conmigo donde quiera, voy en mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido queja, ando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Ando consigo una chica, él me lleva donde quiera. ¡Señorita! ¿A la orden la llevo? ¡No, gracias! ¡Estoy esperando al viejo del sombrerón! ¡Uy, Jocuta! ¡No me digas! ¡Qué hijo tan afortunado! ¡Ay, Jocuta! ¡Veas! Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien galón, hacerle la competencia al viejo del sombrerón. Señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Este viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo. Va del arco, se regresa. Si me encuentro a parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toca el pito. Va del arco, se regresa. Si me encuentro a parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toca el pito. Pip, 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 eso es cada retico que pase el viejito y me toca el pito. Pip, 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 eso es cada retico que pase el viejito y me toca el pito. Pip, 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 siempre vivo pendiente. Pip, pip, cuando el viejo me toca. Pip, 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 siempre vivo pendiente. Pip, pip, cuando el viejo me toca. Ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi Me toca el pito, me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi ¡Suscríbete al canal!